Oración de Sanación Espiritual 23 de Mayo Señor, qué bueno es sentir tu presencia amorosa, que me respalda cada día y me lleva a querer seguir amándote con humildad y pobreza de corazón. Quiero llenarme de tus dones y encontrarme con la calidez de tus consuelos, que me ayudan a hacer el bien y a ser uno que sirve, acompaña y consuela. Tú lo has dicho, no hay otro camino para llegar a ser grande, ser primero, sino el de seguir tu ejemplo, que es vivir en el servicio alegre hacia los demás. Tú has impreso en mi corazón un decreto puro de hacer el bien. Es por ello que deseo seguir creciendo en tu amor, brindando mi apoyo a los demás. Señor, cúbreme hoy con tu manto poderoso y sáname. Protégeme de esa inclinación al mal, de ese deseo de sobresalir y de triunfar, pisoteando los sueños ajenos. Confío en ti, en que vienes a erradicar el miedo de mi corazón, para así vivir los riesgos de una libertad plena en tu amor, que me capacita para triunfar. Quiero vivir sin complejos, con la certeza de haberme amado por ti. Ayúdame a vivir el amor y tu compasión para ser restaurado por tu fuerza espiritual. Con el soplo poderoso de tu espíritu, hazme valiente en mis decisiones. Quiero hacer de mi vida la mejor oportunidad para adorarte y amarte. Ven, Señor Jesús, visítame. Sana mi cuerpo y mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.